No sé si es tan importante la obra, pero bueno, de repente tiene que ver con un sueño que uno ha emprendido con tres empresas de la ciudad de Belville, con dos empresas más, que tenían problemas ambientales, que era Matadero Frigorífico Sudeste, hijo de Enrique Yornere. Y bueno, el producto de eso y el expertise que tenía Arinco como constructora de plantas de biogás en el país, es que decidimos encarar este desafío. Este requería encontrar un lugar donde erradicarlo. Ese lugar se plantearon los otros socios de algunas locaciones que podía ser donde estaba el criadero de Yornere, ahí frente a la perrera, al lado del Matadero Frigorífico y otras locaciones, con las cuales yo vi que había una posibilidad de instalarlo al lado de las lagunas sanitarias, con la idea de generar un polo de tratamiento, un polo ambiental. Presentamos al ingeniero borrajero, en ese momento me acuerdo que estaba en la estación de tren, le presentamos la locación, nos dio el ok y avanzamos con este proyecto. En el interin, uno de los socios fallece, una empresa se retira, la otra también decidió retirarse y seguimos con Arinco como titular de biogás en la concreción de este proyecto. Lo cual también esa locación implicaba coordinar algunos aspectos que era el tendido de la línea eléctrica y el camino de acceso. Hace un año que empezamos con eso y de alguna manera desde el municipio no pudimos encontrar la manera de que nos pudiera acompañar en eso, junto con el consorcio caminero y con en su momento el legislador departamental Dardo Iturria, que empezamos la gestión. Al día de hoy seguimos sin que eso lo terminen de destrabar. La verdad que es una sensación muy fea de ir al municipio, de tener reuniones en donde solamente la palabra de ellos y bueno, por lo cual, producto de ese enojo, decidí hacerlo público porque a veces la gente no conoce los pormenores y se deja de guiar por algunas publicidades engañosas que se hacen en los medios. El municipio tiene un convenio firmado con la provincia en el cual recibió 90 millones de pesos, 45 puso en la cooperativa de agua y 30 al municipio para dotar a las lagunas sanitarias del camino de acceso, la red eléctrica y el desbarrado de las lagunas. Porque si hoy vemos, las lagunas prácticamente no están funcionando porque se han colmatado de residuos. Entonces, el municipio tiene que hacer eso y trabajando en conjunto, el consorcio y los propietarios de los campos de frente decidieron donar 10 metros, que fue toda una tarea que hice de convencerlos, de armar, presentarlos, para ensanchar el camino y para entre todos hacer un camino que sea a la altura de las circunstancias. Todo viene bien hasta que llega al municipio, o sea, realmente es chocar una y otra vez contra la pared. Entonces, como salí de esa reunión, no te queda nada, no queda nada registrado, es que decidí hacerlo público. O sea, el municipio no colabora. El municipio pone palos en la rueda porque pareciera que todo aquello que no salga de ello no tiene validez.